Estamos organizando lo que es la fiesta patronal que va a ser ahora el próximo 30 de septiembre, sábado. Vamos a comenzar los actos, el acto cívico a las 8 y 30 de la mañana con presencia de autoridades provinciales, locales y las instituciones educativas de intermedio que siempre nos acompañan. A partir de las 10 horas la Santa Misa, frente a la capilla, seguido de la procesión y bueno, a la tarde a partir de las 16 horas arrancamos con los actos populares. Bien, ¿quiénes van a estar presentes en los actos populares? Y van a estar participando los chicos de los talleres de música de la Casa de la Cultura y de Canto, los chicos de folclore también, la Maiqué. Tenemos dos grupos de baile de ritmo de Zapereira, de la localidad de Zapereira. Otro grupo de baile de la ciudad de Santo Tomé. También van a estar el tributo a los auténticos decadentes, la onda cuartetera. Un grupo de folclore, los Jaucas, que es de San Antonio de Obligado. Bueno, somos los piratas que les decía hoy, el tributo a los auténticos decadentes. Después tenemos también simplemente llamadores del grupo local y cerramos con Cali. Con Cali. Bueno, como siempre la fiesta patronal con, digamos, a la mañana todo lo que tiene que ver con lo religioso y a la tarde los festejos populares para todo público, siempre con entrada libre y gratuita. Exactamente, entrada libre y gratuita y, bueno, todo aquel que quiera participar como emprendedor o artesano tiene que comunicarse al teléfono fijo 495-284. Ahí los va a atender Florencia, así que, bueno, ellos les van a dar toda la información. Tienen que comunicarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 horas. Bien. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para los emprendedores? Dos días antes. Dos días antes, bien. De la fiesta. Bien. ¿Cuántas personas se estiman que reúnen cada 30 de septiembre? Y nosotros creemos y confiamos en que por ser sábado vamos a duplicar quizás la cantidad que siempre entre 3.000 y 4.000 estimamos. Muy bien. Bueno, y como el otro día no se trabaja, es un incentivo más para acercarse o para volver al pueblo. Exactamente, sí, bueno, y este año, como bien decían la gente del club, que también están aprovechando con el almuerzo, va a ser un momento como para que el que no tenga dónde ir pueda ir al club, almorzar y seguir todos los festejos por la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.